Arce, arce, arce un tema que se llama tu confesión que hemos puesto con nuestro amigo Carlos Luis esta es para la que monta el cacho para ver si te quiere o no te quiere para la que te quiere cuando ustedes la ven extraña ustedes le preguntan esto ajá cuando ustedes le dicen díganme si me van a mandarme tu confesión vaya Gonzalo por Latino tu confesión ¡Gracias por ver!